La verdad que un placer acompañar. Hoy me toca estar en el dirigente de la Cámara de Turismo, pero también supe estar en la Asociación de Hoteles y Restaurantes, y muchos años. Y en esos años, bueno, compartimos con el pescita muchas cosas, y la verdad que bastó con recordar una llamada, un encuentro, y dijimos, acá tenemos que estar por ti, por tu familia. Hoy me decía, Pancho, sos parte de la familia, sos un Juan Martínez, o sea que del abuelo, del padre, me tocaba seguir a vos. Pero bueno, es parte de la tradición. Es uno de los pocos hoteles centenarios que hay en el país, y el único hotel centenario que lo ha mantenido una familia desde el inicio hasta ahora. O sea que es un ícono a nivel nacional tener un hotel como este en Uruguay. Pero también tener gente que ha trabajado tanto con el turismo. Tu padre, Presita, es un referente de gastronomía, ha impuesto la famosa perdiz, o sea que es un gran referente. También tenés una hija a nivel internacional y famosa, que está haciendo una buena campaña y enseñándole a todos lo que es manejar hotelería. Así que, bueno, qué familia, que está muy cuidada de todo esto, que ha trabajado profesionalmente, que ha dejado tanto en el destino, y ha compartido tanto con su gente. Que también es importante, ¿no?, saberse involucrar con el lugar donde uno está, no solo dando trabajo, sino participando en actividades sociales. Así que, que también es relevante todo lo que han hecho ustedes. No voy a hablar de tu hermana, porque sería lamentable porque la verdad es que todos sentimos eso, y como más que nunca, así que hay que hablar de ti, porque yo puedo agarrar en tierra caliente, forjarlo, dejar esa enseñanza, también venir a enseñar acá, a todos nosotros, lo que hay que hacer en el turismo. Gracias.